Ven, deja el dolor, siente el calor, deja atrás el tiempo. Ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Nada más de alebo de santimillones, ya no quiero irme a los ricos ni a los tres. Ya no quiero más de maricas ni de opciones, ya no quiero más tan pocos santos ni cabrones. Ya no quiero amigos que tengan interés, ya no quiero minas que les gusten de gente. Ya no quiero un antes, ya no quiero un después, ya no queda nada, nada, nada más que hacer. ¿A quién le importa cuánto debí sufrir? ¿A quién le importa un carajo si fui triste o fui feliz? ¿A quién le importa el otro? ¿A quién le importas tú? Si en este punto muro todos cargan con su cruz. ¿A quién le importa un dedo? Si quieres compartir, nadie aquí comparte, solo te quieren partir. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada, ni siquiera creo en mí. Ven, siempre al fin, ya estoy aquí, lejos del silencio. Ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. No se me acerque, no esperen aquí, es ya muy tarde, para engaños yo debo partir. No se me acerques más, no quiero verte aquí, iré volando al mundo donde ya no existe al fin. Déjame llorar, déjame sentir, déjame salir, que ya no quiero estar tan solo, quiero existir. Tan solo me debo arrancar, a otro lugar, donde ya no haya tanta mierda, ya no quiero más. Más, 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 más. Ven, siempre al fin, ya estoy aquí, lejos del silencio. Ven, ven hacia mí, ya no tienes que sufrir Ven, deja el dolor, siente el calor, aquí no hay más tiempo Ven, subes a mí, puedes volver a sentir Ven Ya no me mires, ya no me hables, ya no me importa, ya no existe un porqué Ven, ya no me mires, ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa ¡Suscríbete al canal!